Todo lo que tengo y también quieren me hice así Yo te cobraba 500 y ahora son 500.000 Yo tengo muchos enemigos y no me puedo dormir Yo nunca me voy a dormir Rajobo Sin Air, Insección Yo no soy Romeo pero en el cuello siguen king Yo no vendo carro y ya tengo un dealer Son todos los consejos como yo miré Y con la lente hice el play de Emile Margarita eso no son mi tribel Yeah, AB, Rose, Myneck, Rose, Barlet, Rose, Music, Close Verdad, Coach, Verdad, Porsche, Moña, Coach Yeah, puede dividir pero lo logramos Ahora estamos en los kilómetros, empezamos en los gramos Cerraron la puerta pero la tumbamos Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los heridos y los hagas Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se tachan Yeah, por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los heridos y los hagas Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí del todo, cada lente y yo se tachan Yeah, siempre real, mani, gana un café Haz tú la cachá, hey, hey, te tengo engancha Hey, hey, no mire pa'ca Hey, hey, y los más botellas en bar, biche Los trabajos ya pasaron el, biche Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15 Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15 La probatoria a mí me estresa Veje positivo a mi lloneta Yo tengo un problema de riqueza Y no me llevo con tallas o vegeta Andando, andando, poni, every day Every day, every day Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los heridos y los hagas Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se tachan Yeah, por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los heridos y los hagas Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí del todo, cabrón, los tuyos se tachan Yeah